Y seguimos hablando de la que es esta, de señorita, si ya estoy con Leonardo Villalobos, yo quiero que me digas como es eso que te vamos a ver como una señorita, acaso crees que ese personaje es fácil? Yo también quisiera saber como es eso, no nada fácil, difícil, porque lo comentaba hace rato, no son hombres haciendo travestismo, son hombres haciendo de mujer, con todas las de la ley, todo, todo, todo lo que llevan por dentro, no solamente lo que llevan por fuera, todo lo que llevan por dentro es todo lo que usan las mujeres, que cosas tan complicadas son las mujeres, de verdad, ahora las respeto más, las quiero más después de hacer esto, y ha sido un trabajo muy difícil, un trabajo de cuatro meses de ensayo para llegar a lograr esto, mostrarle al público, además que yo, la obra históricamente que tiene aproximadamente 70 años de escrita, siempre ha sido interpretada por hombres haciendo de mujer, no es algo nuevo, es algo que se ha hecho en Argentina, en España, en Estados Unidos, entonces, es cumplir y estar a la altura de ese compromiso de tantas agrupaciones y tantos artistas que la han hecho, que es un reto muy importante para un hombre ser de mujer. Ya me imagino, y que ha sido lo más difícil para ti, en el caso de tu personaje, para interpretarlo ahora, cuando se vayan a presentar? Yo creo que lo más difícil es la voz, porque aprender a andar en tacos, bueno, no con la agilidad que ustedes tienen, porque yo siempre he dicho, yo cada vez que estoy enseñando digo, no termino esta pieza sin un esguince, me voy a doblar un tobillo, fijo, pero la voz, lo demás tú lo aprendes, o sea, tú puedes soportar unas pestañas, tú puedes soportar un brasier, un relleno, todas estas cosas que uno tiene que hacer para, pero la voz con eso, si no puedes engañar al público, bueno, Richard Douglas no puede engañar al público con nada, porque no hay manera que crean que es una mujer, pero es lo más difícil, creo yo, la voz para que el personaje sea creíble, además, mantener la situación, porque hay mucho humor en la obra, es claro, tú manejar una situación de drama y verle la cara a Philly Rodríguez, vestido de mujer, es imposible que el humor no salga, pero va a ser un espectáculo muy bonito, de verdad, muy importante. Si yo te pido a ti que me digas alguna línea de tu personaje, ¿te atreverías? Sí, más, lo que pasa es que, bueno, uno lo hace con un convenio, pero es una cosa así como más o menos, yo me basé mucho en una actriz venezolana llamada Agustina Martín, que era muy dramática, y era una señora que tenía una voz muy particular y no sé por qué, ya ella murió hace muchos años, me acordé de Agustina, y es más o menos por donde hago a Hortesia, que es la directora de la orquesta, es lo que a mí me tocó hacer en esta obra. Ay, ya yo me imagino que esto va a estar buenísimo, yo quiero que invites a todo el público de Tips TV para que la disfruten. Vayan desde el 13 de septiembre al Palacio de Bellas Artes, Orquesta de Señorita, una obra muy divertida, pero además que tiene un contenido bien importante, porque se desarrolla recién terminada la Segunda Guerra Mundial, la historia de seis mujeres viviendo una desgracia, enamoradas de un solo hombre, que es Manolo Zuna. Vayan a verla, vayan a reír. Gracias. Seguimos. Gracias.